Hoy se inicia la décima segunda edición, evento cultural, histórico, deportivo y cívico que se ha convertido ya en una tradición en la ciudad de Cuenca, en el Azuay y a nivel nacional. Gracias a ustedes por el apoyo que ven en esta actividad, un incentivo para el turismo en la provincia. Esta cabalgata histórica que hoy inauguramos nos permite remembrar el centésimo, nonagésimo aniversario de la batalla del portete de Tarqui. Hecho que significa remontarnos al preámbulo del nacimiento de una nación que pasó de ser un sitio en el mapa colonial a un país formado con identidad y con una visión clara de futuro. Inaugurando ya la décima segunda cabalgata de la vía de los héroes, el recorrido que hicieron nuestros héroes en la batalla del portete de Tarqui, pues va a salir de aquí del parque del Gullo hacia el portete el día de hoy y el día de mañana al mediodía estará llegando a la ciudad de Girón. Ha disminuido mucho, ha mejorado muchísimo porque antes teníamos una participación de los civiles en gran escala y ahora tenemos muy pocos. Aquí estamos cuatro, doce años que hemos salido nosotros. Si usted puede ver, no hay civiles prácticamente. La cabalgata ya no es cívico-militar, sino militar. Aquí estamos, somos pocos. Nuestros amigos que nos acompañaban, nuestros hijos que nos acompañan, las cabalgatas anteriores, ya no quisieron ni venir esta vez. Ecuador, tierra querida, con mis tropas de Tarqui la victoria por la ruta de los héroes. ¡Seguidme! Realmente este año hemos tenido un pequeño inconveniente, sobre todo con el día, ya que pues fue día viernes, tuvimos trabajo, mi hija tuvo que estudiar y eso nos limitó un poco la salida. No pudimos salir de Cuenca, estamos en este momento uniéndonos a esta cabalgata de la ruta cívica. Bueno, es un poco rara la situación. Me he preguntado siempre, hay algunos girones que van a participar en eventos lejos de Girón y en este que estamos completamente cerca no hay la participación. Bueno, yo vengo realizando esta actividad deportiva desde los 10 años. Bueno, me parece que es una cultura, es bonita la ruta, es también para salirse un poco de la rutina de todos los días. Yo en los años que he venido, casi siempre he sido la única mujer que llega a Girón. Una satisfacción, nada más de deber cumplido, en los cuales todos nosotros hemos transitado estos dos días por las rutas de los héroes, donde los soldados valientes marcharon hace 190 años hacia la libertad. www.agiras.net.es El portal de Girón